Música Soy Milagro Pacheli Me llamo Mauricio y tengo 9 años Hola, me llamo Kevin, tengo 12 años Me gustaría ver el mundo por arriba Me gusta ver las estrellas Nunca volé y es uno de mis sueños Vamos a volar en avión El que yo ahí salté de la cama Música Bueno, 1300 con destino a tus sueños Que estamos prontos para embarcar por cuartal número 2 Música 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 A mí me gustó cuando estábamos bajando así Y estuvo bueno Así nunca volé